A partir de esta semana, Alfredo Cortés Palomera es el delegado municipal de las Juntas, población ubicada en la salida de Puerto Vallarta a Nayarit. Entre sus prioridades destacó buscar una solución al añejo problema de las inundaciones en esta demarcación. La delegación ahorita en este momento tiene un estado como de abandono. El pueblo, las Juntas están muy descuidados, las autoridades a lo mejor no se preocuparon por ayudar al pueblo. El pueblo está inquieto, pero espero que con la nueva administración que tenemos, el presidente Luis Michel está preocupado por apoyar a esta delegación. Y estoy ahorita en este momento tratando de ver la forma como solucionar algunos de los problemas más importantes ahorita. El delegado conoce el tema, pues también es presidente de Elegido a las Juntas. Puntualizó que el gobierno anterior de Arturo Dávalos dejó inconclusos los trabajos para dar salida a las aguas pluviales. Una de las prioridades que tenemos en la delegación es dar la solución al agua pluvial. Ahorita no tenemos el problema porque no llueve, pero se nos avecina otra vez el problema. Es año con año el problema de esa agua pluvial. La calle Morelos se nos inunda, entró con Joaquín Amaro. Esta parte debemos de tomar en cuenta para la población. La población ha sufrido esas inundaciones. La solución para mí es la tubería de la carretera 200 está mal ubicada. Y quiero llevar al director de Obras Públicas y explicarle cuál es el área donde debemos de poner atención. La solución.